Muchas gracias, señora presidenta. Todos los años unos 600 euros de media para que sus hijos usen los libros de texto que llevan al colegio. Eso no es que sea gratuito, al menos hasta hoy. Por eso nosotros queremos impulsar y vamos a impulsar esta ley de gratuidad del libro de texto, porque al igual que no se paga por usar los pupitres, no se paga por usar las sillas, tampoco entendemos que haya que pagar por usar los libros de texto, que es un material indispensable para poder recibir una educación de calidad. Por eso hace un año trajimos esta ley de gratuidad del libro de texto a la Asamblea de Madrid y su portavoz dijo varias cosas sobre esta ley. En primer lugar dijo que no era una ley seria, pero yo creo que es una ley muy seria, una ley bien planteada, bien diseñada, que por cierto creo que va a contar con el apoyo de todos los grupos parlamentarios. Lo que no es serio, señora Cifuentes, es traer, por ejemplo, una reforma del Estatuto de Autonomía y dejarlo que se pudra en un cajón un año entero, como hacen ustedes. Eso no es serio. Decía también su portavoz que la ley era una ley oportunista. Oportunista no, es una ley oportuna, porque va a beneficiar a miles de familias en la región. Oportunista es decir que usted destapó el caso Canal, cuando todo el mundo sabe que la Guardia Civil lleva años investigando este asunto y la Comisión de Deudamiento lleva meses trabajando y exigiendo responsabilidades políticas. Eso es oportunismo, esta ley no, esta ley es oportuna. Y también decía su portavoz que era una ley electoralista. Electoralista es hacer un anuncio antes de las elecciones y luego no cumplir después de las elecciones. Lo que hace Rajoy, por ejemplo, que propone bajar impuestos y luego lo sube. O lo que hizo usted dos meses antes de las elecciones de mayo de 2015, diciendo que iba a convertir la Comunidad de Madrid en el Silicon Valley de Europa y dos años después no tenemos ni Silicon ni Valley. La toma en consideración fue como fue. Tuvimos que aguantar sus críticas, incluso sus mofas, pero lo importante es que la ley ya está aquí, que se va a votar hoy y que esperemos que se ponga en vigor cuanto antes. Va a ser una ley que va a beneficiar a más de 600.000 familias de la Comunidad de Madrid, que va a suponer un balón de oxígeno para miles de familias que lo están pasando mal. Y después del espectáculo lamentable que pidieron ustedes y Podemos la semana pasada demostrando cómo se hace política estéril, creo que es un buen gesto hacia los marileños poner en marcha este tipo de leyes. Nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer, que era traer esta ley a la Asamblea de Madrid, buscar consensos, conseguir la unanimidad, al menos en comisión. Y ahora, señor Cifuentes, es su turno. Es su turno de poner la ley en marcha, de cumplir los plazos y de conseguir que esta ley sea un éxito. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos